No todo han sido flores, no todo ha ido siempre bien. Han sido momentos buenos y momentos muy malos. Suegra, no te vuelvo a seguir con tu esfuerzo. Una madre es feliz cuando vea a su hijo feliz. Y yo vi a mi hijo extremadamente feliz. A través de redes sociales se filtró un video de un encontronazo entre Shakira y su suegra Monserrat Bernabéu. Lo más indignante es que Gerard Piqué estaba ahí presente y no hizo absolutamente nada para apoyar a la madre de sus hijos. Se desconoce la fecha en la que este video fue captado, pero sus fanáticos se preguntan, ¿cuánto más habrá aguantado por amor? En las imágenes se aprecia cuando Monserrat toma bruscamente el rostro de Shakira y le pide que se calle con el dedo, visiblemente molesta. Todo esto ocurre frente al exjugador del Barcelona. La prensa rosa sostiene que Shakira no mantiene una buena relación con los padres de Gerard Piqué y que de plano decidió echar tierra de por medio. Desde que su ex-suegra Monserrat se volvió tan cercana a la nueva pareja sentimental del ex-central del Barça. Hace unos días, medios españoles informaron que Shakira puso un maniquí de bruja con un sombrero puntiagudo y un palo de escoba en su balcón. Queda hacia la residencia de los padres de Gerard Piqué. Incluso se especula que podría hacer otra indirecta a su ex-suegra. La agencia de noticias Europa Press aseguró que la cantante colombiana también mandó construir un muro alto para separar ambas residencias conectadas por zonas comunes y se difundieron imágenes en las que se aprecia una hormigonera ingresando a su mansión. Medios de comunicación decían lo siguiente. Maquinaria fue captada ayer en la casa de Shakira para levantar un muro alto que impida un encuentro por casualidad con Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, sus ex-suegros, que ahora comparten la piscina de su casa con la nueva pareja de su hijo. En medio del escándalo que están protagonizando Shakira y Gerard Piqué tras anunciar su separación, también han salido a la luz detalles de que la relación que tenía Shakira con la madre del exfutbolista no era buena desde el inicio. Y es que de acuerdo con el periodista Víctor Gallarre, Desde 2010, cuando el romance de Piqué y Shakira se formalizó, Montserrat se opuso. Para ella, al parecer, no era normal que su hijo estuviera con una mujer 10 años mayor que él y que además fuese una figura pública. El reportero le dijo a medios de comunicación lo siguiente. La madre del jugador se opuso, pues no vio con buenos ojos que su hijo se enamorara de una mujer 10 años mayor que él e involucrada además en el mundo del espectáculo. Esa mezcla le parecía fatal. No quería una mujer así para Piqué, quien en ese momento solo tenía 22 años. Ella quería que brillaba en lo más alto de su carrera con el Barça y encima no era catalana, lo que también mortificaba a la señora Bernabéu. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.